Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2075 de la serie Amar es para siempre que emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Tras la última jugarreta de Beltrán, María descubre que su marido no ha cambiado en nada, y que la ha estado engañando todo este tiempo. Por ello, decide dar un paso al frente y aliarse con Manolita, para desenmascarar al asesino de sus hijos. María decide dar un paso al frente y aliarse con Manolita contra Beltrán. Entretanto, y convencida por su tía, Emma es consciente de que tiene una conversación pendiente con Manolín, deben hablar claro sobre el futuro de su matrimonio. Emma es consciente de que tiene una conversación pendiente con Manolín. Además, Emma cuenta a su tía toda la verdad sobre un episodio ocurrido en el pasado de Abel. Algo que explica la situación delicada por la que pasa el médico a raíz de la pérdida de los viales de morfina. Emma cuenta a su tía toda la verdad sobre un episodio ocurrido en el pasado de Abel. Más tarde, Abel contacta con Estefanía y tiene algo importante que contarle. Lo han suspendido. La noticia impacta en la mujer, que se siente en la obligación de contar toda la verdad. Abel comunica a Estefanía que ha sido suspendido. Por otro lado, Gorka recibe noticias del Obispado, en un plazo de tres días deberá estar instalado en su nuevo destino, un pueblo de Badajoz. A la par, tras lo ocurrido durante la representación de la obra, Fabián rehúye a Virginia, que no olvida el beso que se dieron. El joven está decidido a encontrar a Piru. Finalmente, al bufete llega Gabriela, una vieja amiga de Guillermo que trata de convencerles de la fusión. Si llega el vídeo a las 100 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros a los dos canales. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.